Una nueva y peligrosa sustancia que lanzó el hombre a la atmósfera en el siglo XX, el producto químico perfluorotributilamina, PFTBA, fue encontrado por los científicos de la Universidad de Toronto como el más potente y peligroso producto para afectar el clima y por lo tanto para acelerar el calentamiento global. Está al acecho en la atmósfera, y parece ser un gas de efecto invernadero de larga vida. Informó un equipo de investigación a cargo del profesor Scott Maburi, de la Universidad de Toronto el 9 de diciembre. No hay procesos conocidos que destruir o eliminar PFTBA en la atmósfera inferior por lo que tiene una vida muy larga, posiblemente cientos de años, y es destruido en la atmósfera superior. El PFTBA ha estado en uso desde la mitad del siglo XX para diversas aplicaciones en los equipos eléctricos y se utiliza en los líquidos térmica y químicamente estables comercializados para su uso en pruebas electrónicas y como agentes de transferencia de calor. No se produce de forma natural, es decir, que se produce por los seres humanos, agrega el informe de Toronto. La investigadora Corayou destacó la importancia del factor tiempo en el caso de este producto, ya que permanecen contaminando en la atmósfera durante largos periodos de tiempo, lo que determina un mayor impacto climático. A su vez Angela Young, también parte del equipo, indicó que calculó que el periodo de duración del químico es de 100 años y destacó que, tan solo una sola molécula de PFTBA tiene el impacto climático equivalente a 7100 moléculas de COD2.